Los distinguidos visitantes fueron recibidos en la sede de la Asamblea Municipal del Poder Popular de Contramaestre por el doctor Manuel Rodríguez Alfaro, su presidente. Aquí iniciaron una visita de trabajo a este territorio santiaguero con el propósito de constatar la implementación del proyecto Agrofrutales. Luego recorrieron sitios productivos vinculados a esta iniciativa que tiene como propósito el fortalecimiento a nivel local de la gestión y el desempeño de cadenas agroalimentarias de las frutas mango, guayaba y frutabomba. En la cooperativa de producción agropecuaria Saturnino Lora Torres, el señor François Picard, jefe de cooperación de la Embajada de Canadá en Cuba, y el señor Fernando Hiraldo, representante del programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD en nuestro país, se interesaron por el uso óptimo de los equipos y recursos que como parte del programa están a disposición de los productores. Allí conocieron las experiencias de mujeres integrantes de la red Las Bibijoas, productoras de guayaba con importantes aportes al desarrollo local y con gran importancia en los esfuerzos para alcanzar la soberanía alimentaria nacional. Ellas explicaron el aporte que el proyecto Agrofrutales ha significado para su adelanto personal y el empoderamiento femenino. En la mini industria, la sorpresa pudieron apreciar las producciones que ya se obtienen y constataron el funcionamiento de modernos equipamientos utilizados en la conservación de los productos. También dialogaron con mujeres que laboran en el Centro de Reproducción de Entomófagos y Entomopatógenos, productos dirigidos a eliminar plagas y enfermedades en los cultivos. Ricardo Chacón Rubio, Canal Cubano de Noticias.